Gracias a carreras profesionales pude encontrar el trabajo en el que estoy ahora mismo. Si no fuese por ellos no sé si me hubiese podido llegar a esa oferta y la verdad es que les estoy muy agradecidos a donde estoy ahora mismo. Las carreras profesionales no solo te asesoran con tu currículum las cosas que deberías cambiar, donde debías destacar tus puntos fuertes, sino que además luego durante todo el proceso de selección te van aconsejando lo que es más favorable para conseguir el puesto de trabajo. La necesidad de destacar sobre todo el trato humano dentro de carreras profesionales. El seguimiento que hacen desde que se publica la oferta, contactan contigo y al final se cubre la vacante, para mí ha sido muy importante sentir ese apoyo detrás. Recomendaría el servicio de carreras profesionales a todas las personas que hayan pasado por FUNDESEN porque creo que es una plataforma donde pueden ayudarte a dar el salto a conseguir el puesto de trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!